Y de mi corazón para Verónica, Sara Lucía y Claudio Fuete Las de mi compadre Lucho Ortiz Llegó tan poco a la cita, no hay duda de que está enamorada Dibujo una bonita sonrisa en su cara de niña Me abraza y aún la noto nerviosa, comenta que me siente muy raro Dios mío, dame fuerza pa' decirle, esto ha terminado Ay, no quiero marcharme y dejarla llorando, yo no quiero herirle Tanto me ha entregado su amor, su pecado, ¿qué puedo decirle? No tuve ningún derecho en posarme en su vida, si no era mi vida Dime cuál fue la palabra, cuál fue la poesía, que yo nunca debí decir Dime cuál fue la mirada, que deslumbró tu alma para enamorarte de mí Mira por Dios cómo sufro, porque adoro a otra que me ama lo mismo que tú Ella también se merece todo mi respeto y es que no la quiero perder Porque no hay esperanza para este amor, porque no hay esperanza Porque no hay esperanza para los dos, ya no hay esperanza Y las de mi compadre 4A, Lauri y Maggi Agüen Oye, pollo hambúrguer con alma sabanera María José y Paula Andrea Guerra, las de Charles Tú tienes tanta vida especial, que deslumbró mi alma de poeta Liberando tanta fantasía, mi amor y mi fuerza De seguirnos haremos más daño, lastimaremos los sentimientos Ni tú ni yo tuvimos la culpa, créeme que lo siento Ay, por favor permíteme que en tu corazón mi amistad perdure Tu calor de amiga no quiero perder y eso no lo dudes Dime qué fue lo que hice para seducirte, para hacerme parte de ti Acaso fue mi guitarra cuando yo cantaba, por Dios te veía tan feliz Seguro fueron mis versos cuando yo cantaba, pero inspirado en mi mujer Mira por Dios como tú, si eres tan bonita y yo no te quisiera herir Por ese amor que me tienes, dime que lo entiendes, que vas a olvidarte de mí Porque no hay esperanza para este amor, porque no hay esperanza Porque no hay esperanza para los dos, ya no hay esperanza Porque no hay esperanza para los dos, ya no hay esperanza